Hola chicos y chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo en el que os voy a dejar el paso a paso de este maquillaje Este maquillaje, aunque no lo parezca, es muy muy sencillo Y la finalidad de hacerlo es que veáis que poniendo este tipo de ojo en el que solamente llevo dos productos Y es facilísimo de hacer, podemos hacer una combinación con el labial en la que nos salve para cualquier ocasión Para un maquillaje natural, para algo más sofisticado, para algo así más rollo gótico, vale He usado los ojos, dos de mis favoritos de todos los tiempos, ahora lo veréis, fácil, fácil, fácil Y he querido dejar piel luminosa, todo lo que llevo en la piel es producto en crema, no he sellado ni nada Para que se quede así como más jugosita, más juvenil, vale, que también es lo que iba buscando Así que nada, os prometo, veis, si me quito el labial se ve mucho más natural Que es muy muy fácil de hacer y os voy a dejar con el paso a paso, que espero que os guste mucho Bueno, pues vamos a empezar, llevo solamente la protección solar en la cara Voy a poner un primer y como quiero que la piel quede muy muy luminosa, vale Voy a utilizar este de Guerlain, este no es, este me he equivocado, ¿a dónde lo he puesto? Aquí, este, que es iluminador, vale, lleva como partículas de oro y os digo el nombre a ver si lo veo Esencia de oro Voy a poner un poquito, pues te cunde un montón, con una gotita solamente ya tengo para toda la cara Y en mi zona polémica de brillos, que es la barbilla, vale, voy a poner un poquito de este de Vice Cosmetics Que es matificante Vale, ahora ya pasamos los ojos, los ojos va a ser facilísimo Voy a poner un poquito del Paint Pot de Ma, el Painterly, pero esto no, si no tenéis la zona del párpado oscura como yo No hace falta ni que lo pongáis, es simplemente por aclararme un poquito la zona Y solamente lo voy a poner por aquí arriba Ahora el protagonista del maquillaje va a ser prácticamente este lápiz, que es el Kofi de Ma Es un lápiz marrón, chocolate cremoso Y lo que voy a hacer es ponérmelo aquí en el dorso de la mano Voy a poner bastante cantidad ¿Veis? Y ahora cojo una brochita suelta, que es la de A1-7 también de más Y cojo producto de aquí Y lo voy soltando en el párpado Empezando aquí, pegado a las pestañas Y luego ya hacia arriba ¿Veis como ya va saliendo el marroncito? Ahí ya dependiendo de la intensidad que queramos coger Con el marrón, pues ponemos más o menos cantidad Pero fijaos que con solamente una vez que he cogido de aquí Me va a dar para prácticamente todo el párpado Ahora ya aquí arriba Al llevar menos producto en el pincel Pues ya solo se va, digamos, difuminando Porque va quedando menos intenso Lo subimos así, hacia arriba Y ya estaría Para el otro ojo que nos queda producto Bien que no, pues volvemos a poner con el lápiz Vale, ahora con el mismo lápiz Línea de agua interior, ¿vale? Arriba y abajo Con el mismo lápiz repasamos también un poquito La línea inferior Con el mismo lápiz, no Con el mismo pincel Y ahora simplemente cogemos una sombrita Que tenga algo de brillo Yo voy a coger la Satin Taupé De más O Satin Top Como queráis decirlo Que es esta de aquí Vale, la voy a poner encima Pero solamente en el párpado móvil Ahí ya si coge una brochita de aplicar sombra Voy a mirar Vale, ahora está de lengua de gato planita Y la voy aplicando Y a probar también con el dedo A ver si se intensifica un poquito más Poca diferencia hay Vale, como veis ya se queda directamente difuminado Yo ya los ojos los daría por terminado Si sois de delineado Podéis hacer un delineado bien marrón o bien negro Vale, ahora ya pasamos la máscara de pestañas Voy a utilizar la de Margeico Cojo el cacharrito, ¿vale? Para no mancharme Vale, pues ya tenemos los ojos terminados Voy a poner ya un poquito De precorrector de ojeras Porque las tengo bastante marcadas últimamente Voy a utilizar el salmón de Criolán Y este lo pongo yo directamente con el dedo ¿Vale? Pongo con un poquito Vamos con la base Como he dicho, quiero que quede muy luminosa Lo que voy a hacer también es ponerle Debajo, en la zona esta de aquí Un poquito del filtro de echarlo ¿Vale? Lo voy a aplicar directamente con Con el aplicador que trae Un poquito Y ahora ya lo difumino con el dedo Y ahora ya sí la base La base voy a utilizar esta de Vice Cosmetics Que ha salido nueva O iba a hacer una review Pero me voy a esperar Porque como todavía no se vende en España Y ni se puede conseguir Cuando ya llegue la marca a España Que hay rumores de que llegará No dentro de mucho Pues ya estaré yo pendiente Y hago la review de esto De todos los productos que tengo de la marca Lo que pasa es que ahora mismo Veo una tontería Hacedla Cuando realmente No se va a poder conseguir ¿Vale? Pongo así una poquita Y ahora ya la voy extendiendo Y la termino con Con la brocha La brocha voy a utilizar La número 19 ¿Vale? En la tacha Que me encanta para Para las bases Porque veis Voy haciendo así Movimientos de arrastre Pero no deja El barrilo este de pelos Que deja muchas brochas Que se ven las líneas Pues está nada Entonces súper rápida No marca poros tampoco No se queda el producto En la brocha Ahí la base se queda Con una cobertura Muy Media ¿Vale? Pero muy muy bonita Muy luminosa Muy ligera Que apenas notas Que la lleva Voy a poner un pelín más Aquí en la barbilla Que me he quedado corta Vale Antes de quitarme Ya la ojera del todo Me voy a repasar Las cejas Que siempre se me olvidan Últimamente en los vídeos Y a diario Ya ni os cuento Porque es que es verdad Que no me suelo Como van bien Las dejo ahí Y se me olvida Voy a utilizar El gel fijador este De Trice Cosmetic ¿Vale? Simplemente lo que hago Es peinarla un poquito Y colocarla Ahora ya sí Pongo el corrector ¿Vale? Al estar precorregido Ya no se nota tantísimo La ojera Y ya tampoco Tengo que poner Tanta cantidad De corrector Lo difumino Como siempre Con la serie Inbrales Real Technique Y como siempre El corrector Y el Ultra HD De Make Up For Ever Pero El de antes De que lo reformularan Vale Ahora ya por último Con la misma brocha Que hemos utilizado antes Repasamos por aquí ¿Vale? Para que no quede Tampoco corte Entre el corrector Y la sombra Que pusimos Y vamos a darle Un poquito A los pómulos ¿Vale? Y si ya Cojo la esponja Yo normalmente Uso la Beauty Blender Que es la que tengo En la negra Entonces voy a coger La bacheta de Urglas Que como os conté En su día Era un color oscuro Que cogí Porque lo pusieron En promoción Para usarlo Para contornear ¿Vale? El tono Cher Nude Lo pusieron Creo que fue a 4 euros El producto Y lo cogí Para eso Entonces cojo Un poquito Directamente Con la Con la Beauty Blender ¿Veis? Que ya me marca Aquí la La curva ¿Vale? De donde tengo Que ponerlo Entonces lo pongo Por aquí ¿Veis? Y ahora ya Con la parte Gordita De la esponja Si lo Lo difumino El colorete Va a ser en crema También ¿Vale? Voy a poner Todos los productos En crema Voy a utilizar El de Daniel Saler El tono Passion Que es un tono Así como Melocotón Satinado Muy muy bonito Y este es lo que hago Me pongo un poquito Aquí en el dorso De la mano Y lo voy aplicando Con el dedo Y ahora ya Si veo Que no se me ha Integrado del todo Bien Ya recurro También a la esponja Entonces Voy cogiendo El producto Con el dedo Subo la manzanita ¿Veis? Pongo aquí Y me lo voy Arrastrando Así hacia atrás Y ahora A ver Que los cortes Se notan un poco Pues Repasamos Con esponjas Y se difuminan Me ha sobrado Bastante Siempre me suele pasar Y ahora vamos A iluminar Voy a utilizar El estir De Natasha De Nona Este es el 01 Lo están descatalogando No sé por qué Han sacado unos nuevos Que son tonos diferentes Traen menos cantidad Y estos Están Desapareciendo ¿Vale? Este también Lo cojo Aquí directamente Con el dedo Y lo voy aplicando Aquí en todo En todo el hueso ¿Veis qué bonito queda? Queda un brillo Como muy Muy natural Pero que se nota Que lo lleva A la hora Como veis Este maquillaje Lo bueno que tiene Es que Acepta Y se le puede poner Cualquier tipo de labial Que no queremos ir muy cargada Si le puede meter un labial new Que queremos ir más festiva Si le puede meter perfectamente Un labial rojo Un labial rosa Fusia Y yo Voy a probar primero Con el new ¿Vale? Me voy a poner el 02 de Guerlain ¿Vale? Que es Si no lo he enseñado Lo vais a ver en breve Y si no ya lo habréis visto por aquí ¿Veis qué bonito queda? Es una opción Para ir así Más Más natural Con un aspecto De muy muy buena cara Pero Yo El otro día ¿Vale? Estaba un poquito más Potente Y El que le metí Fue este de aquí Que es Ingrid De Nara Me lo voy a poner ¿Vale? Con el perfilador 321 de Kiko Y ahora os lo enseño Bueno Por aquí lo tenemos Como veis Cambia bastante La cosa Al ponerle Este labial Es mucho más Potente Más Subido el look Pero ya os digo Que eso es cuestión Ya del gusto O de lo que nos apetezca Cada día Que tampoco Esto todos los días No apetece Pero Lo que quería que verais Es eso Que la combinación De todo el conjunto Luego ya Metiéndole el labial Que queramos Podemos darle Un giro Pero totalmente radical Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Sobre todo Que os resulte sencillo El maquillaje Del ojo Ya veis Que es que queda Súper bonito Y favorecedor Y nada más Si os ha gustado Le podéis dar dedito arriba Compartidlo Todas esas cosas Que nos vemos En el próximo vídeo Un besito Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!